Lunes 22 de abril del 2019, amigos, es un gusto iniciar una nueva semana junto a ustedes, aquí en El Comercio TV, con lo más destacado en esta jornada informativa luego de un largo feriado. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí empezamos. En la ciudad de Guayaquil, el presidente Lenín Moreno volvió a fustigar a su antecesor por maquillar las cifras de una supuesta bonanza económica. Durante la primera década del gobierno de Alianza País, lo dijo durante la inauguración del periodo lectivo en la Costa Ecuatoriana, donde el ministro Milton Luna anticipó que el próximo año se empezará a efectuar el desmontaje del adoctrinamiento político-académico, con la impresión de nuevos textos que entrega el Estado. A ver, ¿cuántas hicieron? Un imperturbable. Lenín Moreno inaugura el nuevo periodo escolar con un discurso que no se desbanca de lo que ha etiquetado como abusos, o al menos vicios. Porque lastimosamente se acostumbraron a alterar las cifras para destrumbrar al país. Si una persona en su casita tenía un televisor regalado, ya no era pobre. Lo hizo en una unidad educativa bilingüe ubicada en Pascual Estos, el Fortín, noroeste de Guayaquil. Un poco más de dos millones de alumnos de ocho mil setecientos treinta y siete establecimientos de la costa. Iniciaron de manera oficial las clases. Daremos prioridad a aquellas escuelas que cuenten con el pedido de la comunidad y a las que se encuentren en las zonas rurales más pobres. Y que las once mil notificaciones por la terminación de los contratos ocasionales en la función pública son ajustes sine qua non, ante los aprietos fiscales. ¿Cuánta falta nos hacen los millones de dólares que fueron derrochados en el gobierno anterior? ¿Cuánta falta nos hacen los miles de millones de dólares que fueron a parar en bolsillos de funcionarios corruptos? Y ante la premura del inicio del presente año lectivo, el ministro de Educación Milton Luna ha anunciado que el próximo año se ejecutará el desmontaje de lo que el gobierno ha identificado como el adoctrinamiento ideológico académico instaurado en la primera década de Alianza País. A formar mentalidades, posturas de creatividad y de sentido crítico en los alumnos. Por ahora el jefe de estado no se pronunció sobre las declaraciones del ex canciller Patiño, quien se ha sumado a la liga del exilio, informó Jorge Escobar.